El líder minero Napoleón Gómez Urrutia es un referente de la lucha por los derechos de los trabajadores de la industria, destacó el gobernador Víctor Castro Cusío al asistir a la presentación del libro El triunfo de la dignidad, que se realizó aquí en la ciudad capital. Manifestó que se tiene un dirigente sindical que generó la solidaridad internacional, entendiendo bien a las y los trabajadores, sosteniendo aquella vieja frase teórica, trabajadores del mundo unidos, porque cuando un ser humano logra resistir los embates de un régimen corrupto, vale la pena reconocer la dignidad de Napoleón, dándonos ejemplo de lucha por los derechos de las y los trabajadores, señaló el gobernador Víctor Castro. La presentación tuvo lugar en el Poliforo Cultural de la UAPS, donde Napoleón Gómez Urrutia resaltó detalles sobre sus 12 años de lucha imparable por los derechos de los trabajadores de la industria minera, de forma particular cómo ha resistido los embates de la corrupción, de cómo ha permanecido liderando el sindicalismo minero a contracorriente, pero siempre velando por mantener la dignidad de todos.